En la temible brujería vudú, los brujos someten y controlan a los creyentes en el vudú, amenazando con invocar a demonios y espíritus para que sean castigados. También pueden utilizar otras cosas para hacer sometimiento. Los bokors o brujos diabólicos de Haití utilizan sustancias químicas para convertir a las personas en muertos vivientes. Sufren daños cerebrales y se comportan como autómatas. Está en el miedo que la gente le tiene a que le hagan este tipo de brujerías que, por ejemplo, en un tiempo pasó, y debe de seguir pasando, que cientos de mujeres nigerianas fueron sometidas y ultrajadas durante 16 años por una red mafiosa que operaba en tres provincias de España. Sin ningún control, las mujeres hacían, con amenazas de maleficios, lo que sus dueños decían. El sometimiento total se lograba bajo prácticas de vudú, muchas de ellas ocultas, pero que logran unos resultados aterradores. Los encargados de los rituales han sido brujos y hechiceros de origen africano. En Haití, a estos se los conoce como bokors, brujos que interpretan el vudú de una forma degenerada y diabólica. El vudú, que tiene un gran componente mágico, tiene su origen en las prácticas religiosas de las tribus Fon, Yoruba y Ewe, actualmente establecida en los territorios de Ghana, Nigeria, Togo y Benin. Los sacerdotes tienen el papel de mediar entre los humanos y los espíritus a los que invocan, con el fin de ser poseídos por los espíritus y recibir protección y sabiduría. El vudú también llegó a República Dominicana, Cuba y Brasil con los africanos, que combinaron sus creencias originales con prácticas y símbolos católicos. Una mujer de Santo Domingo, República Dominicana, llamada Yonet, relata, realmente no creía en el vudú, pero las historias que vi me hicieron cambiar mi mente. Así explica esta mujer, que va todos los días a la iglesia y es católica, el respeto que tiene hoy por la religión. El primer caso ocurrió con una vecina mía. Su hija estaba desaparecida desde hacía unos seis meses. La madre ya llevaba nueve días orando, admitiendo su muerte. Entonces, una conocida suya dijo que, antes de prepararse para la muerte de su hija, ella debe consultar a un hechicero vudú. Aún sin creer mucho, fue. La bruja dijo que la niña había sido objeto de un trabajo y que su alma actuaba como un zombi a favor de los demonios. Por 20 dólares, rompió el encantamiento y dijo que la hija de la mujer aparecería en 21 días. Antes de ese tiempo, ella regresó a su casa y no recordaba absolutamente nada de lo que había pasado en ese periodo. Dice Yonet, la creencia vudú haitiana es que las brujas que trabajan con magia negra pueden ordenar la muerte de las personas. En estos casos, el cuerpo morirá, pero el alma sería esclavizada por demonios que la pondrían a su servicio. Tu alma se vuelve un zombi, esclava de algún demonio, dice la haitiana Maui Humse, que produce y vende artesanías. En algunos casos, las brujas logran convocar al demonio que está esclavizando el alma de una persona y hacer un trato con él. Así, es posible que esa persona vuelva a la vida. Yonet cuenta otra historia misteriosa. Una mujer estaba dentro de un ataúd, siendo velada. En medio del llanto de la familia, un haitiano que acudió al velatorio, comenzó a decir que la oxisa no estaba muerta. Al principio nadie le creyó. La bruja dijo que solo cobraría el pago si realmente lograba hacerla revivir. Llegaron a un acuerdo. Se tomó un tiempo y regresó con mucha parafernalia. Hizo algunos rituales extraños. Y la mujer se levantó. La creencia haitiana en los zombis llevó al país a investigadores de todo el mundo. En un intento de buscar tesis científicas para casos extraños que habían ocurrido. El investigador de la Universidad de Harvard, Wade Davis, escribió una tesis doctoral sobre zombis, que terminó siendo una película sensacional. Return of the Living Dead Davis, cuyo viaje fue financiado por laboratorios, sospechó y llegó a concluir, pese a que su tesis fue cuestionada por otros biólogos, que los haitianos desarrollaron un medio a base de una combinación de ingredientes vegetales y animales que ponen a la persona que lo ingirió en un estado de congelación tan poderoso que cualquier médico confirmaría su muerte clínica. Las brujas haitianas también tendrían un antídoto que sería capaz de devolverle la vida a la persona, pero en un estado de letargo y sumisión que los convertiría en esclavos de quien quisieran las brujas. ¿Quién sabrá si es cierto o no? Lo cierto es que la brujería vudú es la más tenida de todas las brujerías. La brujería vudú es la más tenida de todas las brujas. La brujería vudú es la más tenida de todas las brujas. La brujería vudú es la más tenida de todas las brujas. La brujería vudú es la más tenida de todas las brujas. La brujería vudú es la más tenida de todas las brujas. La brujería vudú es la más tenida de todas las brujas. La brujería vudú es la más tenida de todas las brujas.